Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a realizar el siguiente ejercicio que es trazar una línea paralela a un trazo A y B. Existen dos formas. La primera es simplemente hacer un trazo que lo vamos a llamar A y B. Este segmento va a tener un punto en el espacio que hace el punto E y la idea es que del punto E a A va a ser la distancia de la paralela. Entonces del punto E voy a crear un arco de circunferencia que corte A y B. Y ahí tenemos un punto que no vamos a llamar el punto E. Y del punto E, ¿no es cierto? Voy a trazar otro arco de circunferencia. Ahí pueden ver que yo corto el trazo A y B, así que lo vamos a aumentar un poquito. Entonces ya realizamos esos dos arcos y del punto que se cruza con el trazo A y B a E. Esa distancia la voy a marcar del D al arco que ya tengo. Entonces ahí se pueden ver que ya existen dos marcas. Esas marcas las vamos a unir. Y ahí está el paralelismo de las dos líneas. Eso es un método. El otro método es tener nuevamente un trazo, pero esta vez vamos a trabajar con mediatrices. Entonces tenemos un trazo A y B. Y sobre este trazo vamos a colocar tres puntos. Podría ser el punto 1, el punto 2 y el punto 3. Ahora la distancia que hay entre los tres puntos podría ser cualquiera. Lo importante es que tracemos la mediatriz, por ejemplo, del punto 1 al punto 2. Entonces hago centro en 1. Un arco de circunferencia ha pasado a la mitad de ese segmento, o sea, esa distancia. Ahí tengo un arco y ahora tenemos que hacer, ¿no es cierto?, lo mismo en un 2. Entonces... Ahí ya tengo una mediatriz, ¿no es cierto?, de ambas arcos. Los vamos a unir. Ahí tengo un anillo de unión. Entonces, desde el punto 2 a 3 tenemos que realizar exactamente lo mismo. Entonces, aquí se puede ver, ¿no es cierto?, que acá van a ver 90 grados aquí. Y acá también van a ver 90 grados. Ahora, la distancia que hay de este punto hacia allá sería la distancia que existe entre las paralelas. Entonces uno podría, no sé, vamos a suponer copiar un trazo en este caso. Ya que estoy trabajando no con números, por ejemplo, ese trazo, que va a ser la distancia entre las paralelas. Entonces, con el compás, marcamos uno y eso lo trasladamos acá. Y también hacemos lo mismo en el otro sentido. Entonces, el punto de intercepción de los arcos que acabo de construir, lo unimos, ¿no es cierto?, con un trazo, una línea. Y ahí también tenemos nuestra paralela. Entonces tenemos este método y tenemos este método con mediatriz. Bueno, eso sería todo por ahora. Muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias.